marco estudiantes lamento mucho informar que este vídeo lamentablemente lo grabé hace más de cuatro meses atrás por ende los nuevos formatos que le dije en el especial que iba a ver este vídeo no está con el nuevo formato por ende está es un gameplay muy básico y lamento mucho pero lo tenía hace un montón de meses pero ya lo quería lanzar les prometo igual que los próximos gameplays de micras van a ser más dinámicos pero bueno disfruten de éste buenos días mundo es que si entendí la referencia hola chicos marco estudiantes cómo están bienvenidos todos a un nuevo vídeo de minecraft estamos aquí otra vez en minecraft sí bienvenidos todos de vuelta a mi serie en mi casa en supervivencia en micro hoy luzco una nueva capa así hoy soy como super man bueno chicos el vídeo de hoy más o menos es construcción y muchas otras cosas que vamos a hacer quería mostrarles todo lo que ha pasado desde la última vez y voy a si a esta levántate spot todos levántense levántense que se levanten levántense levántense hoy arriba 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 ahora tengo una manada de perros increíbles con esta la carne está donde carne de carne no tiene más carne y listo todo esto es nuevo por fin hice la granja la granja tan esperada granja que todos querían sólo quería ver una cosita no importa vamos a bajar y hoy va a ser un día de recogimiento de comida y de muchas otras cosas más muy bien vamos a mostrarles cómo quedó la casa el lugar cómo quedó absolutamente todo después de la última vez chicos me hizo un caminito así de piedras y todo muy lindo y ahora este es mi granja personal están mis ovejas ella es lana allá está sara y nada en tira no les puse nombre hoy dios vamos a alimentarlos y necesito otra vaca y vaca y vaca esta vaca otra de aquí porque no no esto es lo malo quítense esto es lo malo es que no sabes bien cuál es cuál cuál va a tocar ay dios son demasiadas oigan oigan tranquilínse se tranquilización oigan basta ya basta ya no tengo más ok ya no tengo más pero ya vamos a empezar con el sacrificio porque tengo hambre vaya no encuentro fallas en su lógica no ustedes se van a quedar adentro y vamos a empezar a cocinar porque quiero regenerarme y necesito comida así que vamos a empezar hoy lo que va a tocar hacer son diversas actividades ok voy a talar árboles construir y bueno un poco de todo voy a llevar esto por las dudas voy a llevar estas losas también en caso de emergencia pues voy a ir a picar más quiero conseguir más diamante no sé si lo voy a conseguir hoy o sea lograr conseguirlo hoy pero vamos bien por lo menos voy a agarrar carbón esto sí porque no tengo más madera no quiero desperdiciar la madera que tengo así que vamos a poner a cocinar la comida ahí está perfecto todos ustedes lobitos me van a acompañar mis pequeños mis pequeños secuaces en esta travesía la casa no ha sufrido remodelaciones ok si normal bueno a excepción de esto que bueno le puse más granja aquí acá había hecho el camino a este lo recuerdo no sé si tengo más roca no lo tengo bueno aquí estaba bastante lejos la verdad de mi posición lo tengo si tengo voy a poner antorchas esto de aquí que quiero hacer va a ser mi propio taller ok el la herrería por así decirlo acá voy a poner todo para hacer armas pociones etcétera 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 y esto básicamente es como una estación de batalla pero tampoco es que sea muy conveniente hacerla ahora olvídelo a primero talar algunos árboles y recoger la más la cantidad de madera que pueda la más cantidad que pueda y mis lobos me van a acompañar a las cuevas porque hoy va a tocar minar si vamos a conseguir suficiente mineral para hacer no sé en este episodio quiero hacer eso no quiero conseguir muchísimo mineral muchísimo lo más que pueda mi principal objetivo de hoy va a ser encontrar diamante pero primero vamos a talar a talar sí bueno a talar árboles sí no sé si se dice la noche va a caer muy pronto así que vamos vamos quiero pólvora también así que los lobos no atacan creepers mira no 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 si ya había tenido como objetivo mi mina de allá así que voy a usar esa misma a pesar de que le había dicho que les había cerrado si la cerré pero la voy a utilizar igual nota mental nunca salir sin armadura ah mira ya está mi torreta lobos cuídeme la espalda por lo menos tengo mis lobos aunque no son tan buenos porque atacan solo cuando yo ataco ahí está plantamos bien a dormir y mañana va a ser otro día buenos días ya me desperté ahora sí bueno a comer primero el desayuno acá está voy a recoger esto listo bien vamos a empezar ahora sí qué me voy a llevar primero esto afuera 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 eso no afuera 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 sí las flechas son lo que más quiero pero no afuera el carbón afuera esto afuera esto afuera de hecho afuera todo esto no pico no antorchas tampoco antorchas me la dejo esto si me lo saco no lo necesito no lo necesito bueno de hecho esto si lo necesito esto si lo necesito y esto no lo necesito podría conseguir obsidiana pero hay una mina más cerca hay una mina perdón hay un lugar más cerca así que no ya con esto tengo por lo menos así tengo comida la verdad es que estaba pensando y si me voy a llevar el cubo me voy a llevar el cubo con agua es el único cubo que tengo pero bueno mejor prevenir que lamentar me voy a llevar tres perros voy a ver si me siguen los tres a ver uno dos tres perfecto bien vamos ok vamos a ir primero por acá este lugar ya lo conozco voy a poner no 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 olvidé por completo dejar la madera no man no me re olvidé necesito ah ves para casos como este necesito torretas esto lo voy a poner por acá esto acá tengo la armadura bien todo perfecto el cubo de agua hay agua allá abajo así que no me preocupo y vamos allá ok voy a bajar por este lado que es el lado más luminoso y ya sé por dónde arrancar bien estoy un poco nervioso así que veré qué sucede no sé por dónde es la bajada pero bueno acá ya puedo bajar así que listo ya recogí el agua se deshace por acá ahí está perfecto bien bueno a ver claramente ese no es un lugar que me gustaría ir pero es otra grieta profunda que ya está explorada así que no hay escalera para allá me parece así que bueno en fin vamos a ir por esta que esta esta creo que sí está explorada ouch me caí bueno en fin vamos a explorar esta nomás vamos a iluminarla bien bueno en fin ahora sí ya estamos todos listos bajamos entonces guarda de ahí lava así que no me quiero precipitar inclusive vamos a sí ahí está perfecto estoy asustado de verdad tengo mucho miedo yo no soy de tener miedo pero bueno sí soy de tener miedo soy re miedoso inclusive que oro mira ya empezamos bien ya empezamos bien el objetivo de este ay dios estoy súper nervioso el objetivo es recoger diamante no oro redstone mira aquí hay redstone ya fue bueno que hay por acá diamantes 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 muchachos diamantes progreso realizado era más probable encontrar diamantes en las cavernas pero miren llegamos al borde y en el borde hay más hierro así que eso debe ser bueno no sé bueno ya llegamos al borde así que no hay mucho por hacer tenía la opción de seguir qué pasa acá quítense quieren oigan por favor ahí está gracias tenía la opción de seguir cavando de seguir wow ay dios que susto casi me muero ahí está bueno redstone qué encontramos por acá algo bueno tiene que haber de hecho voy a hacer esto voy a picar muchas esquinas a ver qué encuentro por acá ya hay redstone así que vamos por un buen camino así que voy a hacer un corte y nos vemos dentro de un rato tres días después parece que hay un boquete que nos cierra el paso así que vamos a tener que volver estoy encontrándome con zonas que ya había recorrido bueno esa es la descarga que hice así que voy a ver si puedo encontrar otros túneles oigan bajé acá abajo y encontré lápiz lazuli pero está repleto de lava estoy picando esta parte ay dios qué susto vi esas piernas y dije hay un enderman qué susto qué julepe ay dios ay dios ustedes no lo sienten pero tengo el corazón palpitando a mil aún con la musiquita estoy nervioso ay dios es que nunca había hecho esto en micro nunca había acabado y ido a lo profundo bueno ya recorrí aproximadamente casi todas las cuevas no voy a recorrer más porque no voy a encontrar más diamantes solo encontré dos diamantes nomás eh sí no es tanto pero bueno qué se va a hacer olvide esto bueno 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 ah ya sería menos mal ay ay voy a arriesgarme el que no arriesga no gana dijo Franklin ¿no? un dos tres ¡ah! ¡ah! menos mal ya había explorado esta zona pero bueno voy a explorarla otra vez dios mío mirá el charcón de lava que hay voy a tener así pero voy a quiero eh acá voy a acá hay mucho oro así que voy a por el oro primero voy a picar el de arriba y después picar el de abajo porque el de abajo bueno nunca hay que picar hacia abajo muchachos recuerden eso así que ¡ay! ¿viste lo que les dije? vamos a recoger más lápiz lazuli que para quien no sabe esto nos va a servir para encantar este encantar cuando tengamos el libro de encantamientos inclusive allá hay otra cueva pero esa la voy a explorar en caso de que no encuentre o se me acabe las opciones ¿ok? recordemos que el objetivo principal de esta misión son los diamantes algunos dirán Marcos ¿por qué recoges oro? el oro absolutamente no sirve porque ni siquiera es un buen instrumento de defensa es porque podría servir de decoración tesorería y aparte es oro o sea bueno esta parte ya la había recorrido anteriormente esa roca que vieron ahí no es normal obviamente porque yo había hecho eso para cerrar bueno después de haber recorrido esta caverna bueno si caverna por decirlo así ¿no? voy a pasar por aquí al lado bueno después de haber recorrido toda esta parte vamos a ir por acá que no exploré bien voy a bajar de hecho voy a ver si llega antes que si bien pésima idea acá no hay nada pero allá sí así que voy a ir por allá espera voy a arriesgarme ah sí es que ven lo que les digo hay súper conexiones por todos lados o sea allá ya hay conexión entonces es un laberinto la verdad es un oh dios acabo de escuchar un sonido rarísimo súper súper raro el sonido que voy a escuchar che voy a recoger redstone miren miren el truquito que voy a hacer truco de aprendiendo con marcos cómo hago para tapar el agua sin necesidad de que se vaya el agua fácil solo rodeala digamos un ejemplo de que ya pasaste acá hay oro ay demonios hay demasiado oro ahí está hola murciélago bien como dije en el momento que me quede sin antorchas voy a tener que pegar la media vuelta e irme pero no me quiero arriesgar a seguir bueno acá encontré diamante puse agüita sí puse ya que estoy voy a recoger el redstone ahí está está por aquí el diamante ahí está puse eso ahí se cubrió acá y esta parte ese fue mi teléfono y esta parte está repleta llena de lava así que la tuve que cubrir lo que no sé es que tanta lava puede haber ah está bien listo bueno ya recogí todo bueno damos por terminada la misión de recoger porque ya la verdad no ya la verdad incluso les digo que me perdí ya está demasiado ya hay muchas antorchas acá está mira se me murió mi perro sí el último perro que me quedaba se murió mira encontré la salida ahí está bien no recuerdo dónde era vale creo que era por acá si no me equivoco la salida estoy feliz por lo menos porque no me encontré con ningún monstruo sería el colmo que me encontré al monstruo ahora cuando saliera pero estoy mal porque de mis tres perros se murieron los tres así que estoy malito por eso pero bueno por lo menos recogimos un montón de cosas cuando lleguemos a casa vamos a ver hacer el conteo final ah qué lástima esa mina la detesto de verdad la detesto oh bueno ya estoy llegando a casa subimos por acá opale opale ahí está qué onda sé cómo estás Molly Sara al final no comí nada bueno a ver voy a poner todas las cosas reconteo veamos tenemos 64 redstone 28 y 64 así que redstone muchísimo lápiz lazuli y ahorita no sé para qué es bueno las bolas de nido al final no fueron necesarias bueno esto es lingote de hierro que me había llevado no sé por qué me llevé el lingote de hierro si me doy cuenta la mina de oro 7 si 7 de hierro recogimos todo esto es que tengo muy pocos diamantes no los quiero gastar no esto ni en pedo lo hago no 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 lo voy a hacer voy a poner ya la espada de diamante bien no tengo madera ahora que me doy cuenta así ahí saque ¿sabes qué? vamos a hacer esto ahí está ahora sí espada vamos pico otra vez sí también un pico armadura no porque me voy a gastar todo mira de por sí necesito muchísimo diamante así que no me la voy a gastar así que mejor no gracias recogimos muchísimos minerales en minecraft sí tengo una nueva espada así que es genial hasta el próximo video chao 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 ¡Gracias!